Y tenemos una nota esta semana de Netflix. Por si no escucharon, Netflix está intentando hacer una gama de suscripción donde incluya anuncios. Yo he estado bastante triste con estas noticias. También Disney Plus anunciamos en el TNT pasado que van a estar teniendo... Ahora van a subir el precio de Disney Plus y si es que quieres mantener el mismo precio va a incluir anuncios. Entonces, todas estas plataformas de Netflix, Disney Plus, HBO Max y Hulu las hicieron para no tener anuncios y ahora lentamente todas están agregando anuncios. Gera, ¿fue un complot desde el inicio esto o no? Oye, pues no sé si complot o no, pero ya los que escucharon el TNT pasado tuvimos una larga discusión al respecto. Y saben que estoy en contra del tema, pero no creo que haya sido un complot. O sea, no creo que lo hayan pensado desde antes, pero pues se van orillando las plataformas a que oye, me estoy muriendo, tengo que hacer lo posible por rescatarme. Entonces, pues en este caso Netflix, o sea, creo que fue el que empezó. Entonces se está muriendo y quiere resurgir y pues las demás están diciendo oye, pues es buena idea. Oye, si le sacamos dos dolaritos más y pues ahí van, ¿no? O sea, todas quieren un pedazo de ese pastel y digo, a mí en lo personal no me gusta. Ya lo supieron por el TNT pasado, pero bueno, pues ¿qué más le hacemos? Sí, aquí lo importante con Netflix es que ellos no están subiendo el precio, aunque sí han subido el precio muchas veces en el pasado. Lo que están haciendo es que están introduciendo una nueva gama, una nueva, ¿cómo se dice? Una nueva suscripción más barata. Pero a mí lo que me preocupa de esto es que la más barata cuesta 10 dólares, si no me equivoco. Aquí está 10 dólares y te ofrece 480p streaming. O sea, ni siquiera es HD, ni siquiera es 720p. Entonces yo no sé si la versión más barata de esto también va a tener 480p, me imagino, porque si no, pues no estaría justo esta de 10 dólares, ¿no? Sí, exacto. Entonces va a tener tipo, va a costar 5, 6 o 7 dólares, va a estar en 480p y va a tener anuncios. Yo no sé si sea una buena compra eso, no sé. A menos de que cueste tipo 1 dólar o 2 dólares, porque se me hace difícil. Si esto cuesta 5 dólares, pues ya pagas 5 dólares más y te quitas los anuncios. No sé, pero a mí lo que me afecta mucho aquí es la calidad. ¿Cómo puedes en el 2022 transmitir contenido en 480p? Se ve horrible. Horrible. O no sé si yo estoy exagerando, Gerard. No, no, sí se ve, sí se ve muy mal, digo, realmente es calidad. O sea, yo que tengo años de no ver algo en 480p. Y sobre todo porque si tienes una tele más o menos reciente, pues obviamente la tele es 4K. Y imagínate cuántas veces cabe el 4K dentro del, o sea, digo, cuántas veces cabe el 480p dentro del 4K. O sea, imagínate la resolución, todo estirado. Pero yo diría que es como cuando tienes este servicio de cable, tipo cablevisión. No sé si digo, yo ya tengo años que no tengo, pero en casa mi mamá sí tiene. Entonces tienes ese cablevisión o servicio de cable de los de antes, digamos. Y pones la tele y se ve todo así, todo borroso, todo blureado. Haz de cuenta que yo creo que se va a ver así. Y luego, aparte, añádele el tema de que, bueno, lo que habla esta nota, que al parecer en ese mismo, en esa categoría, no vas a poder hacer descargas offline del contenido. Entonces, por ejemplo, de que hoy andas de viaje. O sea, sí, exacto, andas de viaje y no puedes ahí, de que déjame bajo alguna serie para ir viendo en el camino o algo así. Entonces, pues es otro punto negativo de esa categoría que a lo mejor suena un poquito obvia porque, pues, si no lo puedes, si lo pudieras descargar, pues a lo mejor te puedes saltar los anuncios. Entonces ocupas conexión para poder saber qué anuncio mandarte, ¿no? Sí, yo creo que precisamente es por eso, este, buena percepción ahí. O sea, yo creo que por eso no te dejan descargarlos porque, pues, no estarías viendo los anuncios, obviamente. A menos de que haya una manera de descargarlos con anuncios. Pero, no sé, puede que estemos tú y yo en, no sé si otro segmento o qué, pero a mí se me hace difícil esta venta de págame 5 o 6 dólares y vea anuncios para ver mi contenido en Netflix y velo de mala calidad y no puedes descargar cosas. Se me hace bien bañado, como que, pues, ya mejor pagas 3, 4 dólares más y tienes la experiencia completa. Pero puede que sí, puede que sí haya mercado que quiera pagar lo menos posible y quiera acceder a sus shows de Netflix. Hemos visto cómo Netflix ha estado decayendo en suscriptores por primera vez en 10 años. Ahorita en el 2022 han reducido su número de suscripciones por millones. O sea, Netflix va de bajada, no hay mucha competencia, nuevas plataformas, Disney+, HBO, todos con muy buenos IPs, con muy buenos, este, muy buenos personajes y series. Entonces, no sé, yo creo que esta es una manera en la que Netflix está intentando subir los números de suscripción. Pero vamos a ver cómo les va. Yo no estoy muy contento con esto de poner anuncios en servicios de streaming, pero es una nueva estrategia que estamos viendo a través de múltiples servicios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.